Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones. A continuación, algunas reflexiones del libro Oasis, escrito por Gonzalo Gallo González. No olvides suscribirse al canal OZ Producciones. Bienvenidos. Sembrar y cosechar. Hay mucha sabiduría en la conocida frase de autor desconocido, según la cual, cuando usted siembra una acción, cosecha un hábito. Cuando siembra un hábito, cosecha un carácter. Cuando siembra un carácter, cosecha un destino. Somos los creadores de nuestro destino. Somos de actitud amorosa por repetir acciones de amor. Somos de actitud violenta por repetir actos de ira. Las grandiosas catedrales se levantaron ladrillo por ladrillo. Un carácter se forjó con acciones. Creemos más con actos continuos de fe. Creo, confío, soy capaz, lo voy a lograr, tengo fe. Fracasamos pensando, no soy capaz, no puedo, no lo voy a lograr. Es imposible, no valgo nada. Hay que pensar en grande para triunfar. Pensar positivamente para actuar positivamente. Es posible cambiar bloques de violencia por ladrillos de paz en la catedral del carácter. Es cuestión de dedicación. Una actitud mental positiva se adquiere al repetir muchas veces actos positivos. Necesitamos práctica, práctica, práctica. Superación Eberín Quintero derrocha alegría a sus 16 años de edad. Pinta con la boca lindos paisajes. Es cuadrapléjica y dice, soy feliz. Francisco Lora casi arrastra por el suelo el medio cuerpo que le dejó la polio. Siempre está de buen humor y es diseñador. Las tarjetas de alto relieve que elabora Elizabeth Tobar son un encanto. No se queja de su sordera. Las pinturas de Carlos Barrera son tan valiosas que aparecen en el calendario mundial de artistas limitados. Es cuadrapléjico. El espíritu de superación de estos y tantos limitados físicos no conoce fronteras. Saben que vivir es luchar. No pierden energías con el lamento. El reto de ser competentes los lleva a dar lo mejor de sí mismos. Aman la vida y se aman a sí mismos sin el fantasma de la autocompasión. Creen, creen, luchan, tienen metas, valen mucho. Así, Rosenberg Zamora vence la paraplegia con sus óleos y Olga Lucía López muestra con sus pesebres que el espíritu no está en silla de ruedas. Muchas gracias. 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 Gracias.